La bombonera de fiesta, River Plate, visita a su eterno rival Boca Juniors y el público responde al llamado de las dos casacas tradicionales del fútbol argentino. Se inicia el encuentro y River procura llegarle a las barbas a Musimesi, pero no lo logra, ya que los de Boca están en una tarde feliz. Ya contraataca Boca empujado por el entusiasmo de sus pibes y apuntalado por la veteranía de sus nombres gloriosos. Boca todo entusiasmo, River todo atildamiento, las dos técnicas empujan. Avanza Boca hasta las últimas líneas, Pérez cede córner, se ejecuta la pena y gol de Boca. Sube el día, el autor recibe los efusivos plácemes de sus compañeros. Responde River con un avance, pero la defensa de Boca está bien ubicada en el campo. Se avecina otro gol de Boca. Zénez recibe la pelota, se mete en el área y vence a Carrizo. Dos a uno, gana Boca y ahora son tres los equipos que están en lo alto de la tabla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.